Hola, soy Hanna Twester de Noruega. Me encuentro aquí en el Foro del Tejedor donde he acabado mi cierre de gira en México en mayo 2017. He presentado mi disco My Footprints que es un encuentro entre los clásicos del jazz y el flamenco y el latin jazz. Hemos tenido una noche espectacular aquí junto con grandes músicos, Alex Mercado en el piano, Emiliano Coronel en el bajo, Pablo Prieto en la batería y un mexicano, Antonio Torner en el cajón, que vive conmigo en Noruega. Hemos venido de visita para dar estos conciertos. Yo trabajo dentro de lo que se llama el World Music o las músicas del mundo. Tengo seis discos en total y dentro de ellos My Footprints que es del jazz, pero también trabajo con las raíces nórdicas en fusión con otras raíces y también la música latinoamericana. Hice un disco Oslo Madrid en el 2015, grabado en España, donde hago fusión entre el folclor noruego y el flamenco. Y luego surge My Footprints que también se grabó en España con jazz y flamenco. Ahora, en el 2007, acabo de lanzar México en mí, que es un homenaje a la música mexicana. Y quiero dar la oportunidad de mandar un gran abrazo a todo el público mexicano. Y me encanta estar aquí en su país y cantar a ustedes. Por favor, si quieren, seguirme en mis redes, Hound the Twitter en Facebook, o buscar mi música en todas las plataformas digitales. ¡Gracias!